Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Baroran, tenemos información del nuevo pase de batalla Tenemos ya todos los ítems que van a formar parte de este nuevo pase para el inicio del 2021 Y juntito vamos a conocer todos estos nuevos ítems que vamos a tener la posibilidad de obtener Jugando Baroran de forma tanto gratuita como paga con el pase de batalla premium que nos ofrece Baroran Así que sin más dilación, hoy mismo vamos a conocer este nuevo pase de batalla y todos los ítems que lo integran Ahora sin más, vamos a conocer juntos el nuevo pase de batalla de Baroran para el principio del 2021 Comencemos Muy bien, como estamos viendo acá tenemos ya lo que vendría siendo el nuevo login, por así decirlo, el nuevo inicio de sesión Y bueno, vamos a adelantar un poquito Como verán, acá tenemos ya al nuevo agente que si no me equivoco ya está subido básicamente el video donde explico cosas, informaciones sobre el nuevo agente, sus habilidades y demás Así que bien, vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy, que es el nuevo pase de batalla Acá tenemos gente, cada una de las cositas nuevas que nos trae este hermoso pase Como verán, ya tenemos por acá, estaba una de las primeras skins, vamos a darle para atrás Acá tenemos una Bulldog, que no sé el nombre en español porque no lo traduje Pero totalmente acá la tienen en todo su esplendor Bueno, más adelante podemos ver que obviamente te da rayanita Ojo por acá que tenemos una, bueno, un banner básicamente de un auto de carreras Creo que haciendo referencia a Yoru, el nuevo agente Una escopeta, una baki bastante peculiar, bastante linda Que es un estilo bastante urbano Nuevamente acá vamos, bueno, títulos básicamente Bueno, tenemos un graffiti bastante interesante Más, ojo con esto, ojo con los banners Porque sabemos que últimamente Valorant con el tema de los banners Suelen meter spoilers con los agentes Así que ojo con los banners Bien, vamos a seguir viendo que tenemos por acá La primera ghost del pase Que bueno, bastante buena Una ghost, por así decirlo, como radioactiva Pero bueno, al ver básicamente esto que tiene por acá arriba Me dio esa sensación Una ghost muy linda Personalmente va a ser una ghost muy linda de utilizar No sé si la hace competencia a la soberana Ya me irán ustedes en los comentarios Pero bueno, en fin y al cabo está muy linda esta nueva ghost Y como verán ya nos estamos acercando al siguiente llavero Que estamos viendo por acá Que es, bueno, un salero parece ser Y tenemos nuevamente esta, bueno, Yori Que es como un estilo urbano de grafitis Me hace acordar del juego Sour Ciphers Creo que se llama así Pero bueno, cuestión que bastante linda esa Yori Vamos a ver más rayonita Y ojo con la espectre Que a mi punto de vista Bueno, es igual que la guardian Básicamente es el mismo estilo de skin A mi punto de vista no me termina de conversar tanto Al ser del pase de batalla Bueno, me parece que está dentro de todo bien Pero bueno, esta sí que me gusta Este estilo de skin sí que me encanta Me gustó el de la ghost Y el de la yush también me parece bastante lindo Y bastante atractivo Así que bien, vamos a seguir viendo A ver qué tenemos por acá Bien, más rayonita Ojo con el cangrejo y el cuchillo Ahí vamos Un graffiti nuevo Me encanta que siempre pongan grafitis lindos Y miren lo que está esta Operator Miren lo que está Díganme si no les hace acordar A una Operator O mejor dicho A una AWP de otro juego de por ahí No, no, no Increíble A mi me encanta Me encanta este estilo de graffiti Grafito Les dije que me gustó al principio Y esto la verdad que está muy lindo Me encanta Que se hayan animado a hacer este estilo Medio curvano Con grafitis Para Valorant Muy lindo Díganme qué opinan en los comentarios Acá Bueno, ya vemos La siguiente tarjeta del juego Más rayonita Como no, más rayonita para gastar Vemos por acá El boombot de Raze Me encanta En formato animado Más adelante vamos a encontrarnos Con una Ares Así que bien Bastante linda Vemos por acá Otro llavero Ok Veíamos una tarjeta Una tarjeta muy linda Ahí de Omen y Sage Ojo Ojo con esto Ojo con esto gente Ojo con este llavero Ojo con este llavero gente Porque me hace acordar Ese samurai que estaba Y que tanto se habló En el mapa de Icebox Así que Bien Bueno, antes habéis dicho Una Guardian Era una Bulldog Discúlpenme Era Bulldog Acá sí recién vemos Guardian A ver si lo podemos ver Acá sí estamos viendo la Guardian Pero bueno Antes me quedo que Se entiende igual Vemos una jet Con signo de pregunta Este graffiti se puede aplicar En varias partes De las partidas Un banner bastante lindo Vemos por acá ya la Odin Muy linda Un hermoso Fondo Estilo Luffy Hip Hop De Killjoy Díganme si no Bien Un picante Clave Y ojo que tenemos La primera Phantom Del pase Con ese estilo Todo verdoso Estilo como Verde No tan esmeralda Un verde más apagado Pero bueno Bastante bien Dentro de todo No sé No sé ¿Qué opinan ustedes? A mí Por ahí No sé Pero ojo Que estoy viendo Por acá Estoy viendo Por acá Abajo El primer Cuchillo Y único cuchillo Obviamente Del pase Uy 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 Ay Ay Bueno A ver Yo Le digo la verdad Me hubiese gustado Una especie de cuchillo Mariposa Pero bueno Wow Estoy reaccionando con ustedes A este En este momento Con ustedes Y básicamente digo que Bueno Estoy reaccionando con ustedes Al mismo tiempo Y me parece un cuchillo Raro No sé Está bueno No sé qué decirles Está bueno Es como me hace acordar A una caja de herramientas Ahora que lo pienso No sé por qué Pero bueno Acá veíamos La Classic Una hermosa Classic De esa tonalidad verde Nuevamente Y por último Este banner De astronauta Que ojo Con los banners Porque con los banners A Rayo le gusta meter Si o si Siempre algún Spoiler De lo que se viene En el futuro Y vemos ya Lo que vendría siendo El epílogo Que saben que el epílogo Es cuando se completa El pase de batalla Tenemos 30 Nuevamente de Rayanita Y al final Este auto O coche Que supuestamente En teoría Le pertenecería A Yoru Pero bueno No sé qué opinan Ustedes Bien Estamos viendo ya La colección Como verán El menú va a ser distinto Y ojo Porque comenzamos Con las skins Creo que nuevas Que se vienen Ah no 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 son skins nuevas Son las Como decirlo Las pieles de skins Nuevas Para las nuevas skins Del pase Uy 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 No 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 Mira lo que está Esto No 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 Esto Estoy reaccionando Con ustedes gente Wow No me encanta Me encanta Esa Esa dorada Me encantó Y mira esto Tipo rubí Me hace acordar A otro juego También A un tipo De skin De otro juego Esta no la conocíamos Ojo con esta Seseta A ver qué más tenemos Sheriff Estamos reaccionando Juntos gente Estamos reaccionando Juntos Es la primera vez Que estoy viendo Juntos con ustedes Esto Ok Ahí veamos La hermosa Stinger Que tanto a mí Me gusta utilizar Y bueno Espectre A ver qué tenemos De espectre Bueno Bueno Como un estilo Como un estilo Raro ¿No? Medio Como que se está Haciendo De noche No me sé No me sé explicar Pero básicamente Es un estilo Bastante raro Como un atardecer Eso quería decir Como así Medio naranja A ver qué más tenemos Ok En formato En formato Bulldog Ok Que si es una bulldog Antes dije guardia Me equivoqué Vandal A ver Vandal Ok Vandal también La rubí me encanta Ahora me pongo a pensar Cual de las dos Creo que las dos Serán bundles O sea serán Por así decirlo Comprables Como pack De skins Y bueno Acá vemos Al nuevo agente Que ya tenemos Vídeo en el canal Y bien Esto creo que sería Todo sobre El pase Ah bueno Acá le estoy mostrando Básicamente El pase De la gente Y si no me equivoco Mostraríamos también El arma Que es una Sheriff Que la estamos viendo Ahora Y está bastante bonita Y nada gente Llegamos al final De video De verdad espero Que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que hayan conocido Por primera vez A este nuevo Pase de batalla Para Valorant Nada gente De verdad espero Que les haya gustado Recuerden suscribirse Dejar su me gusta Y compartirlo con sus amigos Para que vean Todo lo nuevo Que les depara A Valorant para 2021 Les hablo Diego Un saludo Y hasta el próximo video Chau chau